Ya pasó un mes desde que subí este video en el que hablé sobre nonweb, cómo se formó su paso por Gecko a WebKit y por qué no lo considero una opción, pero había una trampa. Como dije en este video, no pude instalar la versión 45 que de momento es la última por razones de Keiring, cosas que solo pasan con KDE. Hoy puedo decir que ya poseo dicha versión y aquí comento sus novedades y cambios. Para obtener esta nueva versión tuve que actualizar Ubuntu a Mantic Minotaur, la versión 23.10, y debo decir que fue la peor decisión que pude haber cometido este año. El rendimiento es un chiste y encima el repositorio de OpenShot no está disponible para esta versión de Ubuntu, esto sí pasa en Linux. Pero en fin, estuve probando web durante un tiempo, esperando una mejoría, y debo decir que no hay muchos cambios de una versión a otra, razón por la cual este video será un tanto más corto de lo habitual. Aún así, lo que encontré fue una curiosidad. Básicamente, esto ya puede decir bastante sobre el rumbo de GNOME como escritorio y el cómo afecta a sus aplicaciones, pero a eso iremos más adelante. Antes de continuar, te recomiendo pasar por la primera parte, ya que cosas como la instalación, el manejo de la privacidad y la seguridad y demás, las explico aquí. Por ahora, te explico qué cambios tiene GNOME web a su versión 45. Comenzaré con este punto para explicar lo que está sucediendo con GNOME. En cuanto a la velocidad, nada fuera de lo común, ni en el arranque del programa, ni en la carga de los sitios web. Como siempre, SSD más fibra óptica es igual a menores esperas. Pero en el rendimiento… pasó algo extraño. Si voy a reproducir material multimedia o juego en el programa o cosas así, el rendimiento baja de forma sorpresiva. En YouTube, los videos corren a un solo FPS y las animaciones se muestran con lag. Con decir que ni el 2048, ni el 2048 lo puede correr bien, ya es decir bastante. Yo no sabía lo que estaba pasando hasta que decidí probar esta vez en Wildland, y el rendimiento mejoró de la noche a la mañana. Los videos de YouTube, si bien no los corre tan bien como Chrome, al menos mejoraron en su reproducción a comparación de X11, además de por fin mejorar en su reproducción a comparación de sus versiones anteriores. Un poco de contexto. Wildland es un protocolo gráfico que se implementa a través de su propia biblioteca. Proporciona un sistema de comunicación directa entre las aplicaciones y el Windows Manager, simplificando el funcionamiento de X11. Ya hay aplicaciones y entornos que funcionan muy bien en Wildland, por no decir que funcionan mejor en este que sin él. El problema con Wildland radica en que no todas las aplicaciones funcionan muy bien con este protocolo, como si pasa con X11. Un ejemplo perfecto es Simple Screen Recorder, el cual al intentar grabar la pantalla con Wildland activo, solo podrá grabar una preciosa pantalla negra. Y lo mismo sucede con el célebre OBS, además del mal funcionamiento de los drivers Nvidia en algunos casos. Es por eso que muchos usuarios de Linux muestran su desagrado por este protocolo similar a lo que pasa con Systemd, y no los culpo. Sorge X11 estuvo con varios años de ventaja y desarrollo en comparación con Wildland, el cual de momento se le podría considerar un experimento. Ahora, ¿por qué Wildland está funcionando mejor en Wildland que en X11? Supongo que muchos de ustedes se enteraron de esta noticia. Nomu, uno de los escritorios más utilizados de la comunidad de Linux, además de ser el escritorio principal de distribuciones como Ubuntu, Debian, Fedora y entre otras más, dejará de dar soporte en un futuro a Sorge X11 para en su lugar funcionar al 100% con Wildland. Esta decisión es demasiado arriesgada. Recordemos que existen aplicaciones muy utilizadas, las cuales no cuentan con soporte para Wildland, haciendo que muchos usuarios deban recurrir a otros escritorios, ya sea que estén basados en GTK o no, para poder conservar su soporte de estas, o inclusive optar por alternativas a estas aplicaciones. Es más, esta decisión también afecta a la adopción de GTK5, ya que según muchos rumores, esta nueva versión de GTK solo estaría porteada para Wildland, omitiendo por completo a Sorge X11. De hecho, esta decisión también puede afectar a otros escritorios y a otras aplicaciones, como se está viendo en el caso de NomeWeb. Considero que deberían tomarse un poco más de calma en esta transición, ya que no todas las aplicaciones y no todos los desarrolladores cuentan con el suficiente soporte y tiempo para poderse portear a Wildland. Ya sabemos lo que pasa cuando se quiere correr en medio de una transición o un desarrollo. Pero volviendo a Nome y sus novedades, se encuentra esta vista de mosaicos, la cual desglosa las pestañas activas de miniaturas, similar a lo que hace Chrome Mobile y Tangram. También está este bloqueador de anuncios integrado, el cual no funciona tan mal, aunque sí puede diferir el funcionamiento en comparación con las extensiones. También se agregó un nuevo apartado enfocado en el control parental. No hay mucha explicación sobre esto, ya que básicamente sirve como un filtro a prueba de niños. La cosa es que parece ser que solo admite las configuraciones de Nome, ya que el botón central no hace absolutamente nada en mi caso que estoy en plasma. Y eso es todo, como dije, no hay muchas novedades con respecto a web, por lo que podemos pasar directamente a las nuevas conclusiones. Bueno, el navegador ha mejorado mucho, obtienen nuevas novedades, ya se puede ver YouTube de forma más decente y encima gasta la nada de especial cantidad de 800 megas. Literalmente se disparó el consumo de RAM desde la última vez. Bueno ya, cambiemos de simplemente no de mis conclusiones finales a definitivamente no. Para empezar, este cambio a Wildland cierra demasiado la compatibilidad de web a GNOME. Recordemos que requiere el catering de GNOME para funcionar, descartando así a Plasma y a LXQT, pero con este cambio a Wildland también descartaríamos a Cinnamon, Mate y XFCE. Tampoco es que realmente valga la pena el descargarlo. Firefox funciona de maravilla en Linux, sea donde sea. También está Chrome y compañía, los cuales si bien no son tan ágiles en Wildland, mal no van. A eso le añadimos también el control parental, que no se abre. Nuevamente, si buscas una opción que funcione con WebKit está Falcon y si buscas una alternativa de bajo consumo está Midori, el cual pasó por un cambio de motor. ¿Por qué descargarías GNOME realmente? Por la compatibilidad con Wildland. El propio Firefox ya lo tiene cubierto. Por el momento eso sería todo. Como dije, este video sería más corto de lo habitual, por lo que si buscan una reseña más completa de GNOME pueden pasar por la primera parte. Lamento la mala calidad de algunas grabaciones. Tengo problemas al grabar con Wildland, así que los resultados pueden no satisfacer. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, dándome un pulgar arriba, siguiéndome en Instagram y X, y vaya que la próxima semana vamos a darle palos a WebKit. En fin, adiós.